Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos a otro video de Ciber Emprendedor. En esta ocasión venimos a hablar sobre la Argentina, sobre el dólar y el peso, sobre el plazo fijo y fondos comunes de inversión, sobre qué conviene, qué va a pasar con el dólar, va a subir, va a bajar, se va a quedar como está. Bueno, son muchas las temáticas que se tocaron en este video justamente. Es un video de cerca de 30 y pico de minutos y acá abajo van a tener el índice, también en la barra de reproducción para que ustedes vayan a avanzar al tema que les interesa. Pero les recomiendo antes que nada decirles que es muy interesante todo el video ya que hablamos de estos temas puntuales y justamente el hecho de empezar a analizar distintas opciones, distintas herramientas que nos permiten hoy la tecnología acceder de manera rápida con el celular y también acceder al aprendizaje que justamente es Marcos EMI, en este caso que viene Marcos de microfinanzas personales a enseñarnos, a comentarnos, a darnos su punto de vista de la situación en la Argentina en estos momentos a nivel económico, como así también si funcionan los plazos fijos, fondos comunes de inversión, qué se puede llegar a hacer en la Argentina con una economía inestable como ya lo sabemos. Lo único que te voy a pedir yo en este caso antes de que sigas avanzando es un simple like. La verdad a vos no te cuesta nada, a mí me sirve un montón y sirve para que este video le llegue a más personas que están en esa situación de tratar de aprender o ver qué hacer con una economía como la que vivimos hoy en Argentina. Bueno, 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 acá estamos con la presencia de Marcos. Muchas gracias Marcos por venir acá del canal, Marcos de microfinanzas personales es que se vienen a resolver nuestras consultas. ¿Qué les pasa? ¿Cuál es el miedo? La verdad, el vivir en Argentina es una montaña rusa como vos sabés. Más que nada con el tema de lo que es el punto de la economía, el peso argentino. El que no conozca a Marcos, él tiene un canal donde se encarga de enseñar todo lo que es inversiones un poco más tradicionales y no solamente cripto, porque también igual hablabas de cripto, pero sí todos los días, porque lo estoy viendo casi todos los días, le está metiendo a la hora del mercado, digamos a las 10 de la mañana. De 10 a 12. Claro, cuando abre el mercado le está metiendo un poco de todo. Cripto, la bolsa, un poco de lo que está sucediendo en Argentina y justamente ahora viene en contexto este tema de la situación del dólar, la situación de qué podemos llegar a hacer con los pesos argentinos, sacando el mundo cripto que hoy en día muchos no están confiando por el valor de las criptomonedas, están diciendo, bueno, pero qué hago, quiero comprar dólares o el banco también me está ofreciendo una tasa de interés que nunca se vio en otro momento, creo, o por lo menos yo nunca vi un 50, 60, 70, si haces el, llega hasta el 100% si haces el anual. Intereses sobre intereses. Claro, una locura. Así que, bueno, justamente sobre eso quería que nos des un panorama sobre qué puede estar pasando que el dólar se está manteniendo en estos valores en Argentina. Esto es una calma temprana, ¿no? Como dice siempre la gente y que, nada, a la larga ganás porque en realidad no es que se gana. El hecho es así. A ver, porque muchos te dicen, no, hay que comprar porque a la larga sube y vos ganás. No, no es que ganaste porque no me estás separando, vos estás viendo el valor numérico y no me estás viendo la inflación que hay de cada lado. Vos cuando pasaste de pesos a dólar, pasaste a tener 60% de inflación a tener casi un 10% que tiene ahora Estados Unidos. Tu dinero se devalúa igual. Igual. Se deprecia igual porque tiene inflación. Entonces, por otro lado vas a decir, bueno, pero acá en Argentina el dólar siempre fue muy bueno, qué sé yo, porque a la larga seguís comprando lo mismo. Claro. Sí, pero llega un punto en que la brecha ya llega a ser tan grande que te causa impactos en la economía, donde te voy a comentar algo que vos vas a decir, tengo que ir a comprar un auricular y no tengo, porque el que tiene te lo va a vender al precio dólar que quiere porque lo consigue y porque te lo entran. Y ahí arrancamos con qué, los especuladores, con los que manejan los precios, las empresas, cosas que por ahí de política no son buenas a tener en cuenta. Dicho esto, cuando vos ya sabés que medianamente pasar de pesos a dólar no es inversión, sino es protegerte porque tu dinero tiene inflación, tiene elevada inflación, tiene ese contexto de que también está todo el tipo de cambio. Claro. Ahora estamos en una situación donde el tipo de cambio está medianamente tranquilo y tenemos que saber en ese contexto el por qué, si va a seguir bajando, si va a seguir subiendo, hasta dónde, hasta cuándo y cómo y por qué. Que el dólar esté tranquilo no significa que se va a mantener ahí siempre de por vida. De hecho, cuando yo, yo tengo 33 a mis 21, cuando empecé a trabajar en relación de dependencia estaba a 4 pesos. A la larga, a la larga, siempre el dólar va a subir, pero no es cuestión del dólar. No sube la divisa a nivel internacional. En lo que están todos. Baja el valor de la divisa local. Porque si yo me llevo ese dólar para comprar por él en Europa, que ahora estaba prácticamente uno a uno, es lo mismo, ¿sí? Dicho esto, entonces, como te vuelvo a repetir, ¿entendés? Va a estar planchado el dólar. Las medidas económicas que yo veo que se están tomando ahora, sí. Pero esto sí, igual que siempre. Claro. ¿Hace cuánto ya estás en YouTube? Es 2018. Y bueno, mirá, yo ya estoy en 2019 y prácticamente creo que vos y yo sabemos que acá nunca se produjo nada, los celulares cada vez salen más caros. Sí, sí. O sea, no hay una entrada acá argentina de dólares genuinos. No hay producción. Lo que hay son restricciones que cada vez te van limitando más. De hecho, ahora sacaron una ordenanza, por ejemplo, de que hay empresas que si compraron criptos o compraron dólar MEP, por ejemplo, no pueden acceder al MUL, al Mercado Único de Cambio, que es tipo una especie de oficial. O personas comunes como vos y yo que están subsidiadas, ponerle y no pueden comprar también dólar oficial. Que a mí en lo personal me parece correcto porque se supone que si vos estás queriendo un servicio, un subsidio, no te alcanza para comprar dólar. Pero bueno, el argentino quiere todo. Dicho esto, entonces, ¿cuándo te va a subir el dólar ahora? Vamos a hablar del tema del dólar primero. Primero, ¿qué día, hora? Primero, ¿qué día, hora? Exacto. Ya la FIF me está tocando. Me está tocando bocina. Me está tocando bocina la FIF. A ver, mira, según inflación, un gráfico que yo tengo acá, el contado con liquidación y demás, a mí a fin de año me está dando un dólar de 364 pesos aproximadamente. Me está dando que va a superar más lo que está previsto, pero porque le estoy sumando el dato de inflación. Es decir, si a vos te sube el pan, te sube la luz, te sube el gas, te sube el internet, te sube... ¿El dólar qué va a hacer? ¿Se va a quedar ahí? No, lo está en mente. En algún momento, el dólar se sube y te acompaña a todo el resto. Entonces, ¿por qué no está subiendo ahora el dólar? Básicamente, por medidas económicas que está tomando un poco el ministro, la trepada anterior que tuvimos, ¿por qué fue? Porque alguien que le dice a las empresas, muchacho, la cancha es así y las reglas son estas, se te fue. Y la persona que entra, vos no sabés si te va a decir esto sigue así o no. Que insertidumbre total. Entonces, ante la duda, ¿qué hacemos? Se va a quedar así, esperando. Capaz que la mina no decía nada. Se fueron todos al dólar. Cuando vos tenés más gente que quiere irse de la que quiere entrar, en el caso del contado con liquidación, que es el dólar que yo uso, que es el de la bolsa, como todo el dólar, sube. Cuando hay más gente que quiere entrar al mercado de la que quiere salir, como todo el dólar, ¿qué hace? Baja. La vez que bajó, que llegó como a 300 y pico, después 330 más o menos, y después empezó a bajar, yo digo, ¿fue por qué? Porque entró el otro ministro, que es masa. No, pero se cambia de política. Sí, 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 lo están esperando más arriba. Está con un partido, está con el otro, está perfecto, pero vos al tipo lo conocés. Sabés que puede, pena que panquee, que lo que vos quieras, pero ya es una cara conocida. ¿Te lo va a hacer bajar como venía haciendo? Vuelvo a lo mismo, el pan sube, la leche, el celular, todo, no entran billete nuevo, ¿qué va a bajar? No va a bajar nada. Pero lo que sí podés es ir teniendo ese tipo de retenciones, como por decir, bueno, voy achicando la oferta. Lo segundo, metas con el Fondo Monetario Internacional, que están hablando, ¿sí? Se está manejando ahí. ¿Pidieron plata prestada? Sí, sí, vi. La plata se la dieron, sí. Y también, no me van a dar el brazo a torcer. Terminaron torciendo el brazo, le dieron un dólar al campo. El dólar soja. Hicieron otro dólar. ¿Para qué? Para que los exportadores puedan liquidar, aún así liquidándoles con retenciones, las retenciones no se las sacan, y el central capta esos dólares. Entre todos esos quilombos de dólares que alguien de afuera va a decir, los argentinos, ¿cuántos tipos de cambios tienen? Creo que tenemos como 14, no sé cuántos hay. Hay un dólar en específico que está subsidiado, y ya para cuando este video salga no lo va a estar, quizás hasta fin de mes, ponele que puede llegar a estar, que es el dólar tarjeta. El dólar tarjeta o dólar turista está a 140 pesos, y hay mucha gente que lo está usando. Y eso se ve como que se les escapó ahí, no sé. Algo van a hacer entremedio para eso equiparando. ¿No se había mencionado de que le iban a subir ya un...? Le van a poner otro impuesto más. Un puchito más. Por lo cual los juegos de Steam no los vamos a poder comprar más. No los vamos a poder comprar más nada, pero bueno, sí. Es impuesto sobre impuesto, pero el impuesto en realidad... Porque te dicen, no, porque el hecho es que no quieren que vos obtengas ese dinero fácil, digamos, o ese billete fácil, ¿entendés? No es que te lo quieren cobrar porque, ah, bueno, tenés que pagar más impuesto. Y demás. Económicamente hablando, seguimos estando exactamente igual que antes que Guzmán, que antes que Cristina, que antes que Macri. Se va reduciendo cada vez la forma de llegar hasta un punto que terminas en las cripto, en el blue y demás. Sí, sí, un poco todo. Entonces, ¿por qué esos dólares están relativamente tranquilos o baratos en este momento? Porque yo tengo billetes para por lo menos abastecer y por el otro lado, ahora el jueves, me empiezan a subir de nuevo los tipos de tasas de interés de lo que son los plazos fijos. El crocante, como le llamo yo en mi canal. Ahora, ahora, no es recomendación de inversión. Lo que pasa que vos necesitas, como vos estás muy metido en el lado cripto, vos tenés que inclinar la cabeza y vir todo a tu alrededor. Yo como inversor necesito saber operar todos los instrumentos. No me puedo quedar con uno. El que me diga que el plazo fijo no sirve, que una inversión en pesos no sirve, es porque evidentemente tiene la sabiduría de entrar en long and short en una cripto y sacar ese rendimiento. Pero tampoco me está hablando de los riesgos. Cuando vos no sabés entrar en long and short, yo sí estoy haciendo dinero. Y vos no sabés qué hacer porque decís que no sirve. Mucho o poco, ahí ya entramos en discusiones. Pero entonces, como la tasa de plazo fijo va a subir, lo que esperan es justamente sacar esos pesos que están en el mercado, que no se vuelquen al dólar y que empiecen a generar rendimiento. Yo hice un video donde invertí un millón de pesos. ¿Un millón? Un millón aproximadamente, sí. ¿En qué tipo de...? En un plazo fijo del Banco Provincia. Van a decir, este pibe está loco. Simulando a ver si se podía vivir o no. Un millón aproximadamente te da 60 mil pesos, más o menos. 60 lucitas. Sí, que prácticamente no sé si vivís del todo. El problema de eso es una devaluación. Es decir, que el tipo de cambio trepe, ¿entendés? O el oficial trepe, entonces vas a necesitar más todavía. Pero capaz que con el... No, no creo yo igual. Con el porcentaje que te da, te cubras de eso. Porque una cosa es ganarle la inflación, pero otra cosa es ganarle una devaluación. Una devaluación es justamente lo que digo yo. No sube la divisa a valor internacional. Baja el valor de la divisa local. ¿Bien? Claro. Entonces, por eso es que están haciendo esta movida con el tema de plazos fijos. Bonos atados al tipo de cambio o algunos bonos SER que son que ajustan por inflación y demás. El problema que te causa eso es que si yo saco plata... Olvídate del dólar. Si yo saco plata de la economía, ¿qué puedo esperar de abrir, no sé, una panchería, un local? Estoy sacando plata. ¿Cuál es el negocio? Meterme en el banco y hacer más billetes. Sí, sí, sí. Y el día que yo no pueda hacer más billetes que te digan que... Que necesite. Tenemos que bajar la tasa o algo así. Toda esa montaña de peso donde te pensás que va a ir. A los dolarucos. A algo va a ir. ¿Entendés? El kilo de tomate, mil mangos. A algo va a ir. Y evidentemente al dólar yo creo que por algún lado se puede llegar a escapar. Vos decís entonces que esto... A ver, son medidas que a corto plazo están funcionando porque lo vemos, obviamente, el gobierno está funcionando. Por lo que vi, están comprando reservas. Encima está bien, por así decirlo. Pero es una bomba de tiempo. Digamos... Es como todo porque yo veo... Las gráficas a mí no me mienten. Siempre sube por escalera y como que te baja... O sea, sube, perdón, por ascensor y te baja un poquito por escalera. Se tira del quinto piso. Sí, sí. Siempre te sube así pero no es que sube como Shiva. Entonces sube un cachito, baja y se empieza a lateralizar. Un toque. Acá me tienen que demostrar... Y hay una parte, que ahora después te la voy a comentar, que puede llegar a tener un boom. Veremos si lo explotan o no. Desde mi punto de vista, no, porque nunca explotan nada acá. Y ojalá sea alguien que venga acá que diga, che, dejémonos de joder y realmente no es... No tengo la billetera. Ah, sí, tengo la billetera. Mirá, justo, mirá. Alto ejemplo. ¿A ver los dólares que tenés? Alto ejemplo. Mirá, mirá. Acá está, mirá. ¡Vamos! Alto ejemplo, mirá. No es... Che, saco para pagar acá, ¿entendés? Y saco para pagar acá. Es de qué manera yo contrato al Pela para que me dé un servicio y eso entre acá. O al revés. Claro. El Pela vende su servicio afuera, ¿entendés? Y no decirle al Pela, che, vos quedate con 10, yo me quedo con 5. No, yo me quedo con 1. Y contratame más gente acá, factura más afuera, para que a mí esto me vaya... Sí, lo ideal. Eso es lo ideal y es muy difícil de lograr, ¿entendés? Entonces, por lo pronto, ¿qué estamos? Estamos con este, estamos con este, imprimiéndolo, imprimiéndolo. Claro, ya son amarillos, ¿entendés? Entonces, ese es el sentido de todo. Por el lado de los plazos fijos que vos me decías de... Bueno, de esto, a modo de ejemplo, sí, de trabajar un millón, de meterlo de una sola tanda, pero, ¿no sabés si en tu comunidad existe gente que haya intentado el hecho de hacer los especies escalonados? Hay algunas estrategias. Claro. Todo depende de qué. Bien, depende. A mí me premia mejor. Yo lo hice como experiencia y ese casi millón ya lo tengo destinado a algo. No es que yo lo voy a dejar ahí, porque muchas veces... Ah, vos lo dejas ahí y en seis meses... En seis meses no, man. Yo te estoy mostrando un video y falta una semana para que venza esto. Sí, acá quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo ahí, porque es verdad. A ver, muchos están con la idea de pongo cinco millones de pesos y vivo del plazo fijo. Digamos, tipo, meto cinco millones de pesos y me voy a visitar a mi familia, le invito a todo un asado, y vivo a la pepa. O sea, no estoy hablando en ese contexto, porque eso no existe, gente. Hay gente que lo hace, mirá. Sí, lo puede hacer, pero... Sí, sí, hay gente que lo hace. De hecho, hay unos que me dicen yo hace cinco años vivo del plazo fijo y demás. ¿Vivo? Sí, sí, sí. Me pusieron en un comentario. Hay que ver el estilo de vida. Hay que ver el estilo de vida también. No, no, no. Pero no pasa por el estilo de vida. ¿Sabes qué pasa? Pasa que en algún momento de eso, nosotros ya lo vivimos, de hecho, en una época donde el dólar estaba como cuatro y pico, ¿te acuerdas que hubo cambio de presidente? Pum, se fue todo. Sí. Hay momentos de la economía donde si vos no te dolarizás o no tomás moneda fuerte, te salta. Y lo que hoy comprabas con X capital, no lo compras. No te alcanza. Por más que vos tengas tasa de interés elevada o lo que vos quieras, no te alcanza, porque vuelvo a lo mismo. El auricular que viene de afuera, está a 10 dólares y los dólares acá no están. Entonces te cuesta más. Punto. Y por ahí viene uno de afuera y te dice, no, ahora no está a 10, está a 15, ponele. Sí, se le pintó. Claro, ¿entendés? Y es así. Claro, como para... ¿Se fabrican auriculares acá? No, no fabrican. Y bueno, y qué demás. Claro, a modo de ahorro es imposible, por así decirlo. No, a modo de ahorro no. Por eso te digo, ¿qué premio hay? Yo cuando hice el video, por ejemplo, de Brubank, que muchos me dijeron también que no servía, Brubank tiene un fondo común de inversión, donde ellos hacen plazos fijos y también operan bonos. A mí me premia a mí más la liquidez ahí. De decir, yo entro un lunes y el próximo lunes salgo. te cobran un fin, poquito y demás. No es como hacer un plazo fijo. Da una rentabilidad medianamente parecida, ¿entendés? Pero yo era algo que hacía, por ejemplo, cuando yo cobraba el sueldo. Bueno, si yo cobraba el sueldo y yo tengo gastos fijos de tarjeta, tengo 40 mil pesos y yo cobro el sueldo y la tarjeta la pago un 10 o la pago un 15, esos 40 que yo ya sé que no puedo gastar porque tengo tarjeta, ¿qué hago? ¿Me iba a Brubank? ¿Me iba a un plazo fijo? No, un plazo fijo no, pero me iba a un fondo común de inversión o me iba a Mercado Pago, ponerle eso. Entiendo. Necesito generarlo. Y no lo ponía tan en riesgo comprando dólares porque al fin y al cabo uno nunca sabe. ¿Para qué si yo ya lo necesito? Ya lo tengo gastado eso. Claro. Exactamente. Pero si tengo 40, tengo 30, ¿Cómo viene la tarjeta? Tengo 30. Bueno, tengo que separarlo. Bueno, listo, ponerlo a ser tasa. Che, pero no te da nada. Y te da mil pesos. Por ahí te zafaste, no sé, el celular. Pagar el celular te salió gratis o la luz por ahí te salió medianamente gratis. Todo va a depender de eso, de lo que vos necesites en el contexto en el que estás. Porque si el dólar te sube, la tarjeta sigue viniendo lo mismo, ¿no? Sí. Los problemas que tenés, que eso no te lo cuentan, es que si te suben la tasa de interés del plazo fijo, ponele, la refinanciación de la tarjeta también. Ahí está. No, no, ahí ya de sube. Ah, y ahí entramos. El plan B de la tarjeta es el que te mata. El plan B, el mejor plan B de tu vida que puedas llegar a ser es levantar el teléfono y decirle a la tarjeta, loco, no te puedo pagar. Te quiero pagar, pero no te puedo pagar. ¿Qué hacemos? Si vos empezás a bloquear a la gente, estás al horno. El que te dice, no, porque los bancos son re usureros, porque te cobran tasa de interés, el banco no está prestando la de él. El banco presta la mía, Tony, cuando yo estoy haciendo tasa. A mí la tasa después obviamente me la paga, ¿entendés? Pero hay un montón de quilombos y eso es lo que hace funcionar la economía del crédito. Alguien que pone para hacer tasa y otra persona que tiene el crédito. Cuando vos metés todo en tasa, los créditos van a estar bien. Bueno, mira, ahí justamente mencionando un poco sobre los plazos fijos y los fondos comunes de inversión, esto como para hablar a grandes rasgos, y obviamente lo invito a todos que vayan a ver el canal de Marcos y encima vayan a verlo todos los días de la mañana, que le puedan hacer preguntas y él la responde, porque se puede profundizar mucho más en el tema, pero ¿qué diferencia o por lo menos cómo nos podría servir el hecho de entender que es un plazo fijo y entender bien cómo funcionan los fondos comunes de inversión? Porque capaz que son parecidos los intereses, pero hay que entender que son cosas distintas y pueden ir de la mano. El plazo fijo realmente yo no lo veo como inversión, lo veo como para hacer alguna tasa, decir, che, me voy de viaje, se nie, ponele, no sé, el show ahora, por ejemplo, que me voy de viaje ahí por tus pagos, ¿entendés? ¿Está para el sur? Me voy a Calafate, ponele, ¿entendés? Ah, bien. Y te dicen, bueno, con el 70% congelás, pero yo tengo el 100, bueno, te congelo el 70, con eso me lo congelás, yo después tengo tiempo hasta, bueno, dale, lo meto a hacer tasa, si ya está, ¿cuál es el drama? ¿entendés? Pero tengo que tener en cuenta eso, no puedo cobrarlo y después decir, che, me lo patiné y me olvidé de pagar, ¿entendés? El fondo común de inversión, que hay varios, no solamente de plazo fijo, también hay en dólares y demás, son de acciones o de bonos, uno, lo primero que tiene que saber es el periodo en el cual se quiere mantener, porque hay, hay algunos como los que son los fondos comunes de inversión Money Market, que son los fondos comunes de inversión como los que tienen Mercado Pago. Dicen que son un poco más rentables, No, son fondos de liquidez, esos fondos lo que hacen en realidad, en vez de vos poner un millón de pesos y yo poner un millón de pesos o poner 100 mil pesos, lo que hacen es juntar una montaña de inversores que todos pongan ese capital y van al banco y te dicen, che, yo tengo una bola así de pesos, dame un porcentaje mayor, bueno, dale, te amo un poquitito, ¿entendés? Entiendo. Y por ese maneje, obviamente el fondo te cobra una administración, son de Money Market, ¿por qué? Porque se cuenta todo, y tiene esa liquidez de 24 horas, vos rescatás, a las 24 horas te dan tu dinero. Ah, bien, 24 horas. El que yo hice era uno de renta fija que tenía bonos, ese es de 24 horas, ¿por qué? Porque además de los plazos fijos, compran y venden bonos, entonces yo llamo y digo, che, necesito rescatar la plata, bueno, me van a tener que esperar porque capaz que tengo que vender un par de bonos o girar todo el coche. entiendo, desde horarios. Claro, ¿entendés? Para darse, eso tarda 24 horas en acreditarse de nuevo. Algunos me dicen, che, bueno, pero tenés dos días que no generás. Sí, bueno, pero si en esos dos días después pasa algo, vos estás premiado 30 días ahí esperando y yo me pude salir antes. ¿Qué diferencia nos podemos encontrar con esta posibilidad, por ejemplo, que te da Mercado Pago, no sé si las otras, de que, ¿cómo trabaja en esa parte de que dejá la plata ahí, no tenés que tomar acción que nosotros le damos un porcentaje? ¿Eso qué son? ¿Fondos comunes también? Los que son, sí, hay algunos que tienen cuentas remuneradas, los que se conocen como cuentas remuneradas, que también hacen, porque en realidad, te voy a abrir los ojos ahora, vos lo que estás viendo en el teléfono, que es un pixel todo pintado que dice 10.000 pesos. Bueno, estás viendo la plata. Ah, no, olvidate. Vos te pensás que si yo tengo 10 millones de pesos, voy al banco, le digo, dame los 10 millones ahora. Dame los 10 palos. ¿Qué es esto? Tomártela. ¿Qué estás hablando? Y está Batman ahí viendo el dólar, buscando al Guasom. Esperame, esperame. Es más o menos lo mismo, ¿viste? Sí, sí. Uno ve un pixel ahí y en cualquier momento vamos a tener que ir con camiones de caudal a comprar el pan. Pero, claro, justamente, hay algunos que son cuentas remuneradas donde usan tu dinero, obviamente, por tenerlo ahí frenado y te dan un porcentaje. Eso dependiendo cada banco, cada entidad. Los fondos comunes de inversión, como los que tienen Mercado Pago, no tienen ese extra de decir, o digamos, no tienen como esa cláusula de decir, tengo que estar permanentemente 24 horas o 48 horas por rescate, ¿entendés? Porque no se suscriben. Cuando uno adquiere cuotapartes, la parte de un todo de un fondo común de inversión se llama cuotapartes, ¿entendés? Uno no es que compra o vende. Uno participa, tiene más participación o menos participación de ese fondo. En el fondo común de inversión, por ejemplo, que tiene Mercado Pago, uno pone la plata ahí, pero siempre la tiene disponible para operar. Claro, juegan con eso. Te va dando unos rendimientos, claro, te va dando como unos rendimientos así, por eso son también un poco menores a lo que te puede dar, de hecho, el fondo común de inversión este que yo hice daba el 70%. Claro, 20 más. Pero ese porcentaje no es que es de ganancia de ellos, es como le digo recién a Tony, vos ves el pixel en el teléfono. Cuando vos decís, che, quiero comprarme el té, lo quiero gastar, tenemos que tener la liquidez necesaria para darles a todos los inversores. Téngalo en cuenta, vos creo que ya lo tenés en cuenta, ¿te acordás el día de, el día que todo el mundo hubo una ordenanza acá en Argentina, que no me acuerdo qué le prohibió a los fondos comunes de inversión, los fondos comunes de inversión de Mercopo, entra, o sea, entraba, menos 200, menos 800, y arrancaron con que iban a denunciar y demás. Lean la letra chica, la letra chiquita está todo. No es larga, no es larga y se entiende la letra chica. Y si tienen dudas, obviamente no inviertan. El que mucho te ofrece como rentabilidad es riesgoso, ¿sí? A mayor rentabilidad obviamente es mayor riesgo el que vas a asumir. En las cripto te vas a cero de una, en el peso no creo que tanto, en las inversiones tradicionales quizás te va mal o te va bien, pero no te vas a cero, ¿sí? En las cripto yo sé que pasa mucho. Veremos en Bitcoin, esperemos no irnos ahí a cero. No, 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 a cero no. Esperemos de que no. Y no, es básicamente eso, ¿no? Tratar de entender los instrumentos en los cuales estás operando porque mucha gente ve la rentabilidad, pero no ve si necesita la plata, claro, no ve si necesita la plata, una estrategia, no ve cómo lo puede operar, ¿entendés? No ve para qué. El para qué yo no lo encuentro nunca. Yo quiero comprar Bitcoin, ¿para qué? No, porque creo que va a subir y si querés que va a subir comprar otra cosa, no sé. Claro, comprar Bitcoin. No, pero yo quiero Bitcoin, claro, ¿viste? No, como inversión porque tenés un proyecto, porque te querés ir a... Algunos me dicen, che, me voy de vacaciones y quiero hacer tasa. Bueno, dale, ahí va con un instrumento. Un objetivo, es que a fin y al cabo es a nivel vida. Bueno, pero nadie, nadie loco, eso, mucha gente a mí me dice, no, eso es muy filosófico, suena ahí. Entonces, vos sos más del nivel del trader, del corto plazo, bien argentino, bien argento, bien corto plazo, que el lado del inversor, ¿entendés? Si vos me decís, el dólar va a estar planchado ¿hasta cuándo? Básicamente, lo que yo estoy viendo acá es que con las medidas que están tomando y todo medianamente tranquilo, ahora, bueno, hay que ver las tasas en Estados Unidos qué va a pasar con ese tema. Sí. Yo creo que el dólar puede rondar entre los 2.70, 2.80, 2.90, no creo que 300, no creo que supere los 300 todavía. Sí me espero de acá a noviembre de que pueda llegar a tener un salto porque la gran mayoría de entradas que se vendieron para el Mundial a nivel mundial son de argentinos. Claro, es que sí. Eso por un lado, eso por un lado, pero ¿dónde sacaste esa información? Bueno, está en tu deber desconfiar y demás. Está en nuestra cultura igual, no hace falta nada, porque es así. Eso por un lado, ¿qué me haría cambiar de opinión de que el dólar de acá en noviembre no se pueda llegar a mitigar o demás? Primero ya se le liquidó al campo, a los que ya los dólares los tienen, y con la montaña de pesos a algún lado van a tener que ir, esos muchachos en algún lado van a tener que ir. Puede que tenga oscilaciones en el tipo de cambio. Y lo otro, que justamente te estaba comentando también, es el tema de que en Europa se viene el invierno y están empezando a ver con buena cara empresas argentinas acá, sobre todo lo que es maíz y lo que es energía, YPF pegó un salto terrible en dólares, estaba a cuatro horas y fue como a diez. Están viendo el tema de vaca muerta, están viendo, pero vuelvo a lo mismo, ¿entendés? Estamos con que el mundo gira así y nosotros giramos. Sí, sí, sí. Estamos con que no, que la retención, que el caso, ¿entendés? Que quiero ir del plan y un montón de cosas que en definitiva si se ponen las pilas y ojalá que se las pongan, genial. Sería buenísimo. Oleoducto por abajo del Atlántico hasta Europa. Sería, claro, ¿entendés? Sería buenísimo el caño, el famoso caño. Sería buenísimo que se pongan las pilas de una vez, yo no lo veo posible porque ya hemos tenido un montón de veces las ganas y los momentos, es un momento muy bueno para ponerse las pilas, pero todo depende, ¿entendés? A nivel mundial las cosas vienen muy mal, muy mal, yo me espero que haya el mercado mal, de hecho Bitcoin lo está haciendo bastante bien, pero también mi sesgo sigue siendo bajista y el dólar acá en Argentina por el momento viene bien, aunque el dólar a mí no me preocupa, me preocupa el elevado nivel de inflación que tenemos y la gente no se da cuenta, no se da cuenta por una cuestión no es que ah, los argentinos, no se da cuenta porque el tener inflación elevada o el tener inflación en varios años, vos perdés el valor real de las cosas, vos no sabés qué está caro y qué está barato porque sube tanto todo y tan desproporcionadamente que vos decís yo este teléfono este Siaomi por ejemplo en su momento lo pagué 35 mil pesos y vos decís ¿fue caro o fue barato? ¿entendés? che, bueno Marquito muchas gracias la verdad hablamos un poco de todo estuvo después de Italia che, no, pero muy bueno muchas gracias más que nada por dejar claro esto y también dar un contexto de lo que son de entender el punto de por qué suceden las cosas que no es solamente porque entró un ministro porque salió este y por qué o por la grieta que suceden las cosas no, todo tiene un contexto todo tiene un fundamento de por qué se hace el mercado es tan lindo porque no el mercado le afecta por ahí lo político pero es tan lindo porque no distingue de raza de color de sexo de preferencia de equipo de fútbol rompiendo el McDonald como debe ser o sea no, no claro, viste no, no, no es las dos grandes fuerzas que mueven el mercado son la codicia y el miedo o sea esto es así sí, sí, tal cual y vuelvo a lo mismo no, no el mercado es algo que lo mismo tiene dos direcciones o arriba o abajo está en nuestro pensamiento de nuestra habilidad también como inversores determinar qué porcentaje de probabilidad hay de que sea para arriba o de que sea para abajo en este caso el dólar ni para arriba ni para abajo ni para abajo ahí no, pero pero está bueno también para tener para tener idea por lo menos o saber dónde buscar a partir de que la gente vea este video entender que las cosas no suceden por una noticia no más y por cosas así sino que hay que involucrarse un poco más sobre lo fundamental las noticias pero en general a nivel de justamente hay muchos grupos hoy en día en telegram o también muchos diarios lo del fondo común de inversión es para eso es para la gente que no tiene tiempo y no se quiere involucrar es el que no tiene tiempo de ver el número ¿entendés? te dicen che, el fondo común de inversión me cobra un fee del 3% en el año es re caro pero si vos no tenés tiempo y te vas a jugar al fútbol con los pibes y obvio ponete vos si sentate a hacer el trabajo del fondo yo no quiero lo delego bueno listo claro te hay que pagar claro te lo van a manejar gratis porque sos buenito no no es mucho igual la comisión pero y yo creo que no es cuando justamente lo aplico a la hora de que me dicen no Tony pero si vos movías esta moneda esta cripto la llevabas por este lado con el bridge de esta red y la si ya sé que me vas a ir más barato con el gráfico para editar haciendo la miniatura claro no 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 da porque prefiero pagar un costo más un poco más y hacerlo un poco más rápido pero es justamente eso recuerden que el tiempo de una persona vale de eso se rige la humanidad entera de lo que vale el tiempo de una persona así que justamente los fondos comunes de inversión son el claro ejemplo de que te dan una mano te ayudan pero bueno te van a cobrar y bueno el que les va a cobrar también va a ser Marco cuando vayan al canal de parte de acá de Cine Emprendedor yo vengo de parte de Tony ¿cuánto es la? ¿cuánto es la? ¿cuánto es la? ¿el diezmo? ah vamos a probar te cobramos el diezmo y bueno va a llegar un momento que vamos a estar así capaz pidiendo el diezmo que locura che bueno así que bueno Marquito muchas gracias por pasarte acá por Cine Emprendedor por dejarnos todos tus conocimientos y bueno yo te sigo viendo todas las mañanas si obvio cuando necesitas hacemos un vivo de última y contestamos preguntas a la gente yo no tengo nada más bueno dale querido un abrazo grande saludo a toda la comunidad y bueno gente eso fue todo el día de hoy lo importante en este video es que saques conclusiones si vale la pena o no o más que nada si realmente vale la pena aprender de todas estas herramientas que nos dan la economía tradicional por así decirlo salir un poco si entraste a este mundo por el tema de las criptomonedas también entender de que en momentos digamos de que hay que aprovechar ciertos momentos de la economía de un país y justamente este tipo de actividades este tipo de herramientas este tipo de opciones nos sirven para seguir aprendiendo acumulando y a su vez también siendo conscientes de lo que tenemos a mano hoy en día con la tecnología de estas cosas uno puede acceder de una manera muy fácil y más que nada a la educación también y es por eso que siempre les voy a decir de que le dejen un like a este video si les gustó porque le va a llegar a más personas y más personas se van a enterar de este tipo de situaciones si es que se ponen a buscar cómo salir adelante a nivel inversión dentro de la Argentina así que bueno espero que les haya gustado el video y nos estaremos viendo en otra ocasión con otro video de Ciber Emprendedor chau